Bueno, vamos a, les voy a leer, recién comentaba una de las hermanas que el Señor le dijo, Señor, ¿con qué podemos abrir tu culto, Señor? Y el Señor me dio cuatro versículos, digo, pero abrir cuatro versículos es como mucho, pero todos tienen que ver, todos se relacionan. Así que voy a leer solamente Isaías 26.3, que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así que, bueno, y los otros también hablan de la confianza que tenemos que poner en el Señor y cada paso que damos, consultarlo a veces con Él, que nos olvidamos, ¿no es cierto? Decir, Señor, mirá tal cosa, tal otra, y nos olvidamos a veces del Señor. Bueno, yo los exhorto en esta tarde, porque no debemos olvidarnos del Señor, porque Él está todo el tiempo viendo de qué forma nos va a ayudar, de qué forma va a abrir camino donde no lo hay, porque a veces vemos camino que está cerrado, puertas que están cerradas, y necesitamos que se abre esa puerta, o en lo financiero, o en lo laboral a veces, ¿no es cierto? O con algún problema que tenemos en el trabajo. Este año que pasó, lloré mucho por los lugares de trabajo de los miembros de la iglesia, y veía cosas que el Señor me mostraba horribles. Así que, que el Señor, acá que tengamos y que tengan compañeros de trabajo, que sean apacibles, ¿no es cierto? Que sus espíritus estén calmos, que cada vez que entremos en un lugar y sabiendo que tenemos nosotros el Espíritu Santo, el que se levanta sea abatido, ¿no es cierto? Como dice la palabra, porque el Espíritu Santo dentro nuestro y al lado nuestro, como dice la palabra, es aquel que nos va a estar socorriendo, porque Él es el seguro socorro, dice la palabra. Y en esta hora, no sé lo que cada uno está necesitando, yo sé lo que yo necesito, yo lo necesito al Señor en todos los órdenes de mi vida, en lo económico, en la salud lo necesito, lo necesito para estar parada aquí también, lo necesito para predicar el Evangelio, pero hay otras necesidades en el mundo que nosotros podemos solventar, porque nosotros lo tenemos al Señor. Entonces, cuando leí esto decía, Señor, Tú nos guardas en paz, porque a veces cosas suceden, me encuentro en la esquina, me tocan un bocinazo, recién nos traía el colectivo, a mil, venía el colectivo, decía, Señor, guárdanos, guárdanos, porque estamos expuestos, pero el Señor en su promesa dice que Él nos guardará en perfecta y en completa paz, pero da una condición, dice, cuyo pensamiento en Él persevera. Si mi pensamiento está en el Señor y yo persevero en Él, si yo persevero leyendo la palabra, si yo persevero en oración por mí y por otros, lo animo, hermano, perseveren la oración por otros, hay mucha necesidad. Les cuento lo que recién hablaba con una de las hermanas, cortito. El Señor nos usa en cualquier lugar, hermano. Yo estaba en la puerta de mi casa recibiendo unas hamburguesas y recibí mientras bajaba por la escalinata de mi casa que tenía que hablarle a la chica que me vendía las hamburguesas. Y yo dejé las hamburguesas, las tomé de las manos y le empecé a declarar, como algunos ya saben que cuando habla el Señor por mi boca yo declaro que parece como un tatatatatatón, y la chica empezó a hablar de una forma, hermano, y yo no la conozco a la chica. Hay necesidad. Entonces, mientras yo persevero en el Señor, el Señor me usa. Yo lo exhorto en el nombre poderoso de Jesucristo que si viene del Señor que tiene que hablarle a una persona, hable con esa persona, declárele, declárele, porque lo que va a decir no lo está diciendo usted, lo está diciéndole a Espíritu Santo. Entonces, yo lo exhorto a los jóvenes también, a mi Diego, a mi Keas, del mismo Pablo. Yo he visto que el Señor habla a través de voces, de bocas de chicos, chicos, jere, chicos pequeños, que dicen una palabra y con esa palabra se cae y se rompe lo que se tiene que romper en ese momento para que el Espíritu Santo obre. Yo lo animo, hermano, a esta hora y le pido que ore conmigo, para que el Señor nos cambie a nosotros primero, nos forje a nosotros y nosotros podamos ser de bendición a otros, empezando por mí misma, Señor. Te damos gracias, Señor, porque estamos en tu casa, porque podemos venir a adorarte, que podemos venir, Señor, a glorificar tu nombre, Señor, en libertad, Señor. Gracias, Señor, por esta libertad que tenemos en este país de culto, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que haces, por lo que vas a hacer en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que si perseveramos, Señor, vamos a ser levantados por ti, vamos a ser usados por ti. Yo bendigo tu iglesia, Señor, bendigo tu iglesia que es levantada en esta hora, en su necesidad cual fuera, al que se siente solo, se siente acompañado por el Espíritu Santo, el que tiene necesidad financiera, Jehová es Jehová y Iré, es proveedor de todo lo que necesitamos, el que necesita salud, Señor, ahora el Espíritu de Sanidad lo levanta, Señor, y lo hace sano. Gracias te doy, Señor, porque tú eres hacedor de vida. Gracias, Señor, porque tú eres bendito, porque tú eres Dios sobre todas las cosas. Gracias, Señor, porque yo no podemos pretender más que a ti, porque tú estás por encima de todo. Tu nombre es sobre todo nombre, dice la palabra. Yo bendigo tu palabra. Bendigo, ahora pienso y bendigo a los pastores que no están aquí, Señor. Bendícelos donde están, úsalos, Señor, como hemos clamado, porque tu iglesia clama, Señor. Yo los bendigo, bendigo lo que hacen, lo que dicen, Señor, donde están. Espíritu Santo, tú los llevas, tú los guías, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Tú eres el hacedor de vida en ese lugar y donde ellos pisen la planta de sus pies, Señor, es bendecida porque son llevados por ti, Espíritu Santo. Yo bendigo esa tarea, Señor. Bendigo este culto donde te vamos a rendir culto, honor, alabanza, gloria, toda gloria para ti y solamente para ti, Señor. Bendícenos, Señor. Bendícenos con tu palabra en el día de hoy. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por los que van a venir. Gracias, Señor. Apresura los pasos a tu espíritu inmundo que quiere interferir ahora en el nombre poderoso de Jesucristo. De hecho, fuera. De hecho, fuera, Satanás. No tienes autoridad en este lugar porque donde dos o más estamos reunidos en tu nombre, tú estás aquí, Señor. Gracias, Santo. Te bendigo. En el precioso, en el precioso nombre de Jesucristo declaro así. Amén y amén. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito eres. Bendito eres, Padre. Qué hermosa tiempo vamos a compartir en tu casa, Señor. Señor, ¿qué le parece, hermanos? Se ponen de pie. Vamos a alabarle al Señor. Les voy a compartir una cosa. Esta semana estuvimos orando con mi señora, estuvimos charlando con mi esposa Lore. Y el Señor nos hablaba de cuán importante es el alabanza y la oración cada domingo. Pero fue aún más específico el Señor. Cuando nos decía, el momento de la alabanza y de la adoración es el momento que nosotros le damos a Él. Amén si venimos a buscar la palabra del Padre. Amén si venimos a buscar la corrección del Padre. Pero primero hay que darle al Señor. ¿Y qué le podemos dar este día? Nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra danza, nuestro aplauso. Siempre hay que darle al Señor. ¿Por qué Él nos da tanto? Tanto nos da el Padre. ¿Qué podemos hacer más nosotros que darle a Él nuestra alabanza y nuestra adoración? ¿Qué le parece si le damos la bienvenida con un aplauso a nuestro Padre? Y vamos a adorarle y a cantarle al Señor esta noche. En ti todo lo puedo hacer, nada me va a detener, el poder tengo en ti. Nada es imposible, por ti los ciegos pueden ver, los muros van a caer. Por la fe vivo en ti, vamos, nada es imposible. Por ti tú nunca me gané. Y por sentimientos viviré, yo sé que tú de mi lado estás, y sé que todos puedes lograr. En ti todo lo puedo hacer, nada me va a detener, nada me va a detener, el poder tengo en ti. Nada es imposible, por ti los ciegos pueden ver, los muros van a caer. Por la fe vivo en ti, nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo, creo en ti, creo en ti, Cristo, por ti todo lo puedo hacer. Nada es imposible, nada me va a detener, nada me va a detener, el poder tengo en ti. Nada es imposible, por ti los ciegos pueden ver, los muros van a caer. Por la fe vivo en ti, nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo, creo en ti, creo en ti, Cristo, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, 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 todo lo puedo hacer. Vamos. El poder tengo en ti, nada es imposible, por ti los ciegos pueden ver, los muros van a caer. Por la fe vivo en ti, nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, 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 Cristo. Creo en ti, 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 Cristo. Vamos a cantar una canción Pero vamos a declarar algo hermoso Y si Dios con nosotros Tiempo es contra nosotros Y si Dios nos levanta Y si Dios con nosotros Tiempo es contra nosotros Y si Dios nos levanta Tiempo es nos detendrá Y si Dios con nosotros Tiempo es contra nosotros Y si Dios nos levanta Tiempo es nos detendrá Y si Dios con nosotros Tiempo es contra nosotros Y si Dios nos levanta ¿Quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Dios Dios de milagros y amor Cante Salvacidad, salvación Eres tú Brillas en la oscuridad Te amamos por tu libertad Incomparable ¿Qué? Eres tú Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Nadie es igual Nadie le hace frente Dios sana y salva Con gloria se exalta Mi Dios Mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Nadie es igual Nadie le hace frente Dios sana y salva Con gloria se exalta Mi Dios Mi Dios Y si Dios con nosotros ¿Quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta ¿Quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros ¿Quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta ¿Quién pues nos detendrá? Oh ¿Quién pues nos detendrá? Oh Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Nadie es igual Nadie le hace frente Dios sana y salva Con gloria se exalta Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios Mi Dios es fuerte Nadie es igual Nadie le hace frente Dios sana y salva Con gloria se exalta Mi Dios Mi Dios Mi Dios Declaramos Y si Dios Y si Dios con nosotros ¿Quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta ¿Quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros ¿Quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta ¿Quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros ¿Quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta ¿Quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros ¿Quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta ¿Quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros ¿Quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta ¿Quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros ¿Quién pues contra nosotros? Declara hermano, declare Y si Dios nos levanta ¿Quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros ¿Quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta ¿Quién pues nos detendrá? Una vez más Y si Dios con nosotros ¿Quién pues contra nosotros? Y si Dios con nosotros Y si Dios nos levanta ¿Quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Te adoramos Y si Dios con nosotros ¿Quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta ¿Quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros ¿Quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta ¿Quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Te adoramos Te adoramos Te adoramos Padre Te exaltamos Padre Si tú estás con nosotros Si tú estás con nosotros Todo lo puedo contigo Señor Todo lo puedo contigo Si tú estás con nosotros Si tú estás con nosotros Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Te exaltamos Te adoramos mi Señor Te adoramos 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 Señor Delante de todos Solo quiero verte sonreír Tu beso, tus pies Delante de todos Solo quiero verte sonreír Jesús Jesús Nadie me amó así Yo sé Que tú no tienes favoritos Mi corazón clama Quiero ser íntimo Yo sé Que no hay nadie entre nosotros Mi corazón canta Jesús Yo sé Que tú no tienes favoritos Mi corazón canta Jesús Yo sé Que no hay nadie entre nosotros Mi corazón canta Jesús No hay nadie entre nosotros Mi corazón canta Mi corazón canta Jesús 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 Yo sé Que no hay nadie entre nosotros Mi corazón canta Jesús Me has quebrantado Una y otra vez Me siento olvidado Como si no me ves Es cuando te hablo Lo único que puedo hacer es eso Espero en ti, Señor Me has sostenido Una y otra vez Creer que es conmigo Sigue siendo fiel Es por tu palabra Que no me rendiré Yo confiaré Estar contigo No hay otro lugar Que me llene Y en la tempestad Me das calma Nada detendrá Tu fidelidad Estar contigo Estar contigo No hay otro lugar No hay otro lugar Que me llene Y en la tempestad Me das calma Nada detendrá Tu fidelidad Mi alma restaurar Una y otra vez Tu amor me rodea Siempre tu fidelidad Siempre tú eres fiel Y cuando te hablo Escuchas mi amor En ti puedo confiar En ti puedo confiar, Señor Y estar contigo No hay otro lugar No hay otro lugar Que me llene Y en la tempestad Me das calma Nada detendrá Tu fidelidad Cantamos estar contigo Estar contigo No hay otro lugar No hay otro lugar Que me llene No hay otro lugar Y en la tempestad Me das calma Nada detendrá Tu fidelidad Estar contigo Una vez más cantamos Estar contigo No hay otro lugar No hay otro lugar Que me llene No hay otro lugar En la tempestad En la tempestad Me das calma Nada detendrá Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Es Nadie Nadie es Nadie es como tú Imcomparables, nadie es como tú, bendito Dios, grandes, cantamos una vez más. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparables, nadie es como tú, bendito Dios, grandes, tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande, grande es tu fidelidad, te adoramos mi Señor. Hermoso momento, qué hermoso es cada momento. Que me visites de mi asesor, quiero me lleves más adentro, toma mi mano y no la sueltes. ¡Woo! 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 Solo tú y yo, disfrutemos el momento. ¡Woo! 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 Tú eres mi papá! Tú eres mi papá, tú eres mi papá, tú eres mi papá. Tú eres mi papá, tú eres mi papá. Tú eres mi papá, tú eres mi papá. Tú eres mi papá, tú nunca me dejas solo, tú nunca me dejas solo, aunque yo me aleje, tú siempre estás, tú siempre estás ahí, cuidándome, cuidándome. Cuidándome, 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 cuidándome. Tú me amas, me perdonas y restauras. Tú me amas, tú me amas, tú me amas y me restauras. Tú eres santo, santo, santo. Yo estoy contigo, dice el Señor. Aunque tú te alejes, yo siempre estoy, yo siempre estoy, yo siempre estoy. Tú me perdonas, tú me perdonas, tú me perdonas. Cómo no adorarte, cómo no exaltarte, si tú me amas. Si tú me recoges, cuando estoy en pedazos. Tú me recoges y me levantas y me posicionas. Donde no iré, a dónde iré, a dónde iré, si no es a tus brazos. Mi Señor, llévame un lugar. Donde solo tú y yo disfrutemos del momento. Yo me muero, yo me muero, si no estás conmigo, mi Señor. Que muero. Yo me muero, si no estás conmigo, mi Señor. Gracias Señor, gracias Padre Gracias porque tú eres un Dios consolador Porque tú estás con nosotros en cada momento Señor Porque sabemos que transitar este mundo no es fácil Que nos duele, que nos caemos Que nos ponemos tristes, que nos enojamos Señor, por tantas emociones pasamos en este mundo Pero en este momento te pido que tú tomes control de nuestras emociones Padre Entrego ante tus pies mis emociones Y las emociones de cada uno de nuestros hermanos Señor Porque muchas veces pecamos por no saber controlar nuestras emociones Padre En este momento Señor te las entrego Para que tú te glorifiques en nuestras emociones Señor Para que podamos hablar de tu gran amor a través de nosotros mismos Señor Como decía Pablo que somos cartas leídas, cartas abiertas para ser leídas Que en todo momento puedan leer en nosotros de tu gran amor Padre Somos humanos, nos equivocamos, nos dolemos, lloramos Señor Pero así, así como soy con lo que tengo Señor Señor, vengo a tus pies y los derramo ante tus pies para que tú obres Para que tú me transformes según tu voluntad Padre Transfórmanos Señor Transfórmanos Padre Porque el mal que no queremos hacer eso hacemos ¿Quién me librará de este cuerpo de maldad? Que el bien que quiero hacer no lo hago Que el mal que no quiero hacer eso hago Padre Libranos Padre Libranos Padre de esta humanidad Señor Que tengamos más de tu santidad Señor Jesús Limpia nuestro corazón Limpia nuestra mente Señor Tantas cosas que vemos en este mundo Señor Limpia nuestra mente Pon tu mente en nosotros Padre Santifícanos Padre Santifícanos Padre Porque queremos estar presente Adelante de tuyo Señor En tus pies Padre Limpios Arrepentidos Señor En este momento Señor yo te pido Que tú recibas Nuestra oración Que tú recibas Nuestro arrepentimiento Señor Padre amado Solamente tenemos Para decirte que te amamos Que te amamos Que te damos gracias por ser nuestro Padre El Padre que todo lo suples Padre amado Derrama de tu unción Derrama de tu unción en cada uno de nosotros Abrázanos Abrázanos Señor Porque te necesitamos Porque nada podemos hacer con nuestras fuerzas Porque somos limitados Pero tú eres un Dios grande Omnipresente Omnipresente Omnipotente Omnipotente En todos los lugares estás Y todo lo puedes hacer Aún el corazón más duro Señor Tú puedes ablandarlo Padre En esta hora Padre Te pido que el corazón duro Tú lo ablandes Que no sea con nuestras propias fuerzas Sino que sea con las tuyas Señor Quiero buscarte cada día más Quiero buscarte cada día más Entregarme a ti todos los días Y hasta el fin Padre No permitas Que me aparte de tu camino No permitas Señor Que nos apartemos Que nos alejemos Por lo que nuestros ojos Carnales ven Queremos ver con los ojos espirituales Con tus ojos Señor Muéstranos Padre Muéstranos cuál es el camino Qué es lo que tenemos que decir Qué es lo que tenemos que hacer Cada día Señor Cada día necesitamos Más Y más Y más Y más Gracias de ti Señor Gracias Gracias Señor Porque tú eres un Dios bueno Gracias Padre Gracias Señor Te alabamos Y te bendecimos Señor Amén Y amén Señor Gracias 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 Hermoso momento Como decía La canción Es hermoso estar en su presencia Estar en sus pies Porque quien no tiene dificultades Quien no tiene problemas Todos lo tenemos Y siempre decimos Que nuestros problemas Son mayores ¿No? Y por ahí No podemos compararnos Con otros No podemos ponernos En los zapatos De las otras personas Y siempre pensamos Que lo que nos pasa A nosotros Es grande Mi papá siempre decía Siempre dice Hay cosas peores Hoy es el cumpleaños De mi papá Y me he acordado mucho De lo que De lo que él me decía Y De lo que él nos enseñó En todo este tiempo De su vida Y solamente es un papá carnal Es un papá terrenal Yo doy gracias a Dios Por su vida Porque Porque siendo un papá carnal Un papá terrenal Siempre trató de darnos Lo mejor Como él pudo A su manera A su forma Con su humanidad Pero tenemos El papá por excelencia Que si yo creo Que mi papá Es bueno Y es excelente Cuanto más Dios Cuanto más Dios Y si tu papá No fue excelente Con vos Tenés un papá Que lo suple todo Que si te tomás De sus brazos Si te tomás De su mano Él no te va A defraudar Y él dice Que va a estar A tu lado Hasta el fin Del mundo Muchas veces Pensamos que Que estamos solos En algunas situaciones Pero hacelo parte Hacelo parte De tu vida Hacelo parte De tus problemas Y hacelo parte De tus alegrías Hacelo parte De tu felicidad Porque todo Porque nada Nada escapa A su palabra A su poder Y principalmente A su voluntad Porque todo Lo que vivimos Aquí Es porque A él le plació Y es para Fortalecernos A nosotros Mismos Para ser Cada día Mejores Y si yo pienso Que estoy pasando Por un problema Es porque Dios quiere Fortalecerme En esa área Hace muy poco Tiempo Empecé a trabajar En un lugar En donde Tengo compañeros De trabajo Con Con Lore Hablábamos Y le contaba En abril Van a ser 19 años Que yo trabajo Sola Solamente Con mi jefe Y Y cada uno Hace sus cosas Y hace 19 años Que No trabajo Con compañeros De trabajo A la misma Con la misma Autoridad Con Con un par Y Entré a trabajar A un lugar En donde Son muchos Y me costó Mucho Y lloré Mucho Porque las personas Muchas veces No son lo que Nosotros pensamos Que son Y menos Cuando no son Cristianas Y que te duelen Las palabras Y que te duele Algunas Algunos Actos Que hacen Duele mucho Pero yo sé Que el Señor Me está preparando Para algo No por nada Me tuve Encerrada Entre cuatro paredes Durante 19 años Y ahora me saca Dios no quiere Llevar a más Hermanos Dios no quiere Llevar a más Y yo lo creo Porque lo estoy pasando Porque lo estoy pasando Yo lo creo Y él sabe De que Yo le hablo Y le digo Yo lo dejo En tus pies Lo dejo En tus manos Porque yo Nada puedo hacer Porque yo soy limitada Porque con mis propias fuerzas Seguramente Voy a echar moco Así que Te animo A que también Puedas contar Con Con tu mejor amigo Con tu padre Que puedas contar Con Dios Para todo Amén Amén Bueno Vamos a pasar Al momento De las ofrendas De los diezmos Así que Los invito A los hermanos Que están destinados Para este servicio Si pueden pasar ¿Puedes orar Ivana? Padre de cielo Qué hermoso Es estar en tu presencia Señor Nos quedaríamos Todo el día Alabándote Pero también Te adoramos Con lo que traemos Para tu casa Señor Sabiendo que Que tú Suples todo Lo que necesitamos Nosotros En nuestras casas Porque todo Te pertenece Señor Tú suples Esta ofrenda Señor Bendícela Bendice al que no tiene Señor Con trabajo Bendice Señor Al dador alegre Como dice tu palabra Que sea siempre Con la alegría Lo que damos Señor Multiplica tu ofrenda Señor Porque también Es tuya Multiplica A la iglesia En su dinero Señor Haz milagro En donde haga falta Señor Porque tú Lo puedes hacer Todo Tú pones dinero En cuentas corrientes Tú pones dinero En cajas de ahorro Señor Tú haces Tú haces el milagro Siempre Señor Y queremos ver Queremos escuchar De tus milagros En fe Declaramos Que todo Está suplido En nuestras vidas Que todo Está suplido En nuestra iglesia Tu iglesia Señor Y que ofrendamos Con mucho amor Señor Con mucho amor Y con obediencia Con obediencia Y tú miras Nuestro corazón Porque tú eres Quien pesa En los corazones Bendícelo Ofrenda Y multiplícala Señor En el nombre Poderoso de Jesús Amén Amén Bueno Como sabemos Estamos sin Sin nuestros pastores Pero sabemos Que Dios Está con nosotros ¿Sí? Así que Los bendecimos En el lugar En donde están Que están En Cerro Colorado Ellos tuvieron Sus reuniones Así que Estamos muy contentos Por las fotos Que han mandado Y los bendecimos ¿No? Bendecimos a las personas Que seguramente Han recibido Al Señor En su corazón O se han reconciliado Con el Señor ¿No? Y sabemos Que hay fiesta Cuando pasa esto Así que Bueno Los anuncios De este mes Saben que Estamos Medios De De vacaciones Así que No hay ensayo De músicos No hay reunión De adolescentes Pre-adolescentes Y de jóvenes Pero si se mantienen Las reuniones De los niños Porque son Específicamente Cuando estamos En la reunión De los domingos Así que Así que Bueno Le vamos Vamos a pedir A Lorena Que pase Bueno Si podés Extender una mano Hacia aquí Señor Te damos Gracias Por la vida De Lorena Padre amado Yo te pido Que tú Pongas Calma En su corazón En su mente Padre Y que todo Lo que digas Señor Sea directamente De tu boca Padre Que podamos Recibir Tu palabra Señor Que podamos Que podamos Atesorarla En nuestro corazón En nuestra mente Y que podamos Ponerla por obra Padre Sabemos que tú Anhelas Que tus hijos Sean obedientes A tu palabra Señor Que se haga Tu voluntad En esta noche Padre Queremos Señor Recibir de tu palabra Recibir de tu De tu gran amor Señor En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Buenas tardes Hermanos Que el Señor Les bendiga Bueno Esta tarde Me ha tocado A mí Compartir La palabra No le voy a negar Que es un momento De nervios Pero Confiendo Que el Señor Va a tener El control De todo Lo que pasa En esta tarde En esta noche Y La palabra Que El Señor Me dio Para Para hoy Yo le decía Señor ¿Qué hablo? ¿Qué digo? Porque por compartir Hay muchas cosas Para charlar Y compartir De la palabra Pero Que sea Voz tuya Que sea Que sea tuyo No quiero Que sea algo mío Sino que sea Puesto Por vos En mi corazón Y el Señor Y el Señor Me dijo Me dio el título Lo primero que me dio Fue el título Hijos de Dios Y voy a compartir Con ustedes El versículo Que está En Juan 1.12 Quiero Señor Transmitirle a mis hermanos Conforme a lo que vos Me diste Tal cual Señor Sin modificar Ni una palabra Señor 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 Poné calma En mi corazón Y Señor Poné fluidez Señor Y que sea tu voluntad En este momento Solamente quiero darte Gloria Honra Y honor A vos Señor Glorificate En esta tarde Y hace conforme A tu voluntad Con esta palabra En el corazón De cada uno De mis hermanos En este momento Te pido Padre Que vos Señor Tomes el control De la mente De cada uno De mis hermanos Señor Todo pensamiento Que no es tuyo Señor Llévalo cautivo A tus pies Padre Y ponés Señor Un espíritu receptivo Para entender Recibir Y comprender Lo que vos Y nos querés Hablar papá En el nombre De Jesús Dejo todo En tus manos Entendiendo Que tenés el control De todas las cosas Señor Gracias Jesús En tu nombre Amén Y amén Bueno El primer versículo Que está en Juan 1.12 Habla cuando nosotros Conocemos al Señor Y recibimos En nuestro corazón Al Señor Como nuestro Salvador Entonces en ese momento Dice la palabra Que tenemos potestas De ese llamado Hijos de Dios Pero hay una situación Y la segunda placa Y la segunda placa La que sigue El enemigo Ataca Nuestra identidad Automáticamente ¿Qué es lo que hace? Nos hace dudar De lo que Dios Nos dijo Que somos nuestros Hijos de Él Y lo podemos ver En Mateos 3.17 Cuando Jesús Se bautiza Y el Señor Le dice Y dice la palabra En Mateos 3.17 Y hubo una voz De los cielos Que decía Este es mi Hijo Amado En quien tengo Complacencia Y recordemos Que después De que pasa eso Él es llevado Jesús es llevado Al desierto 40 días 40 noches Y después De que tiene hambre Por todo el tiempo De estar Sin comer Ni tomar Nada Se le aparece Satanás ¿Y qué hace? Poner en duda Lo que Dios Le dijo Que era su Hijo Amado Y le dice Si tú eres Hijo De Dios Convierte Estas piedras En pan Y así Para tentarlo Imagínense Usted hermanos Si esto hizo Satanás Con el mismísimo Jesús No lo va a hacer Con nosotros Es imposible Que Él Quiera Que la palabra Que recibamos De Dios Quede en nuestro corazón Él quiere robarla Entonces Lo primero que hace Es atacar Nuestra identidad Y Yo pensaba ¿No? En ese momento Sucede algo A medida que Nosotros vamos Creciendo Y caminando El camino del Señor Empezamos a leer La palabra Y empezamos a recibir Que Dios Es nuestro Padre Nos damos cuenta La siguiente placa Que la imagen De Dios Como Padre En muchos de nosotros Está distorsionada Está dañada Y Yo quiero que usted Piense esto hermanos Si nosotros Hemos tenido Un buen Papa Un buen Padre Terrenal Cuando nosotros Nos dicen Dios te ama Y Él es tu Padre Wow Es fácil decir Sí Porque uno En la mente Automáticamente Se viene la imagen De nuestro Papa Terrenal Y de Dios Y decimos Sí Nuestro Papa Fue bueno Decimos Sí Nuestro Papa Fue bueno Entonces podemos ver A Dios Como un Dios Amoroso El problema Está Si nosotros Tenemos Una imagen Dañada De nuestro Papa Terrenal Y usted va a decir ¿Cómo es esto? Sí Porque no todos Hemos tenido Un Padre Amoroso No todos Hemos tenido Un Padre Comprehensivo No todos Hemos tenido Un Padre Que ha estado Siempre con nosotros Que nos ha Comprendido Que nos ha Amado A pesar de lo que Hemos hecho De cómo hemos Fallado No siempre En mi caso No Por ejemplo Entonces cuando yo Empecé A Conocer la palabra Y cuando se Predicaba Y escuchaba Que Dios era Mi Padre Tengo que ser Honesta Yo decía Sí Y quería Quería Entender Que era Mi Padre Pero automáticamente Se ponía la cara De mi papá Terrenal Y todo se dañaba Entonces Yo pensaba Que Dios Iba a actuar Como mi papá Terrenal Porque la única Referencia que yo Tenía de papá Que tengo de papá Y Uno cuando Tiene la imagen Dañada del padre Es muy difícil Entender Que Dios Te ama Con amor Eterno Y que no Importa lo que Hagas Nunca Dejas De ser Hijo Y Yo pensaba ¿No? Y si vamos A la siguiente Placa A mí Por ejemplo Yo hablo Por mí Porque Yo creo que No me pasa Solamente a mí Cuando Hablamos de Nuestro Señor Es nuestro Salvador Sí Es nuestro Amigo Fiel Sí Porque pensamos En situaciones Y él ha estado Él nos ha salvado Él es fiel Es nuestro Señor Es el dueño De nuestra vida Pero nuestro Padre Se empieza A complicar Porque Al tener La imagen Dañada De nuestro Papá Terrenal Es muy Difícil Si somos Honestos Con nosotros Mismos Decir Que nosotros Entendemos Que Dios Padre Es mi Papá Sin que se Filtre Nada De todo Lo malo Que tenemos Como imagen De nuestro Padre Mira hermano Le voy a Compartir Esto Una cosa Es No ser Nunca Querido Por el Padre Que hay Casos No es el Mío Mi papá De chica Me amo Mucho Y es más Hacía diferencia Con mis Hermanos Y yo era Su preferida De su boca Salía Que yo era Sus ojos Y eso Fue Mientras Era chica Siempre Tuvo Hacía Diferencia A mi Me daba Lo que yo Quería Y a mis Hermanos No Recuerdo Que Era verano Y en esa época Porque yo tengo 45 años O sea que Hace mucho Tiempo Se había puesto De moda Las pizzerías En los Barrios Que antes Solamente Había en el Centro Y recuerdo Que todas En verano Todas las Familias Iban y Compraban Nosotros Mis hermanos Y yo Somos hijos De padres Separados Entonces Siempre vivimos Con mi Papá Y la Madre De mi Papá Mi Abuela Que me Crió Y ya Ahí había Diferencia Entre el Resto De mis Vecinos Mis Amiguitos Y Nosotros Y recuerdo Que muchas Veces Mis Hermanos Sabiendo La Diferencia Que mi Papá Hacía Conmigo Y con Ellos Me Decían Andá Decir Al papi Que Nos compre Una pizza Y era caro Hermano No era barato Entonces Yo iba Y le decía Pa Nos compras Una pizza Y él Era medio Medio gruñón Y él No tengo plata Lorena Y yo no me quedaba Con el que no tengo Plata Yo le decía Dale pa Dale pa Compranos Una pizza Dale Todos los del Barrio Compran pizza Y nosotros No Dale pa Y mi papá Me miraba Ay Lorena Decía Sacaba la plata Y me daba Y yo me iba contenta Y le decía Nos dio Nos dio Y nos íbamos a comprar Pero muchas veces Me decía mi hermana Anda otra vez Anda Pedile al papi Y yo le decía No quiero Y yo Anda vos Pedile vos Y mi hermana iba Y mi hermana le decía No tengo plata Y mi hermana no insistía Mi hermana pegaba la media vuelta Y volvía Y mi hermano ni iba Porque con mi hermano Era peor Y yo no entendía Yo no tomaba la dimensión De lo que eso Significaba Era tanto el amor Que él tenía conmigo Que a mí me daba Todo lo que yo quisiera Pero a mis hermanos no Y a medida que fui creciendo Y nuestra relación Como papá e hija Se rompe Fue muy difícil Para mí entender Que ese papá Que me amaba Que yo era la preferida Siempre Ya no me amaba más Y hasta me dijo Muchas veces Mira Lorena Nacé tu vida Porque ustedes para mí Vos y tus hermanos Es muy duro Hermano Porque cuando Como digo Si uno nunca Mi hermana no sufrió eso Porque mi hermana Siempre fue como Mi papá desamorado Pero para mí Fue muy duro Entender que mi papá Yo ya no era más importante Que dejé de ser importante Y entonces Uno cree Cuando empieza a caminar El camino del Señor Que Dios va a hacer lo mismo Que va a haber un momento En el que Me voy a equivocar Y mi papá Me va a decir Hasta acá Como me hizo mi papá Terrenal Porque Cuando uno viene dañado A ese nivel No puede entender De que Dios Tiene un amor Inmenso Como dice la canción Tan ancho Que no puedo Salir fuera de él Tan alto Tan hondo Es Superior Pero eso lo tuve que entender Con el tiempo Porque si Nos ponemos a pensar El enemigo A lo largo de la historia Ha dañado La imagen paterna En todas las familias Si no es que el padre Se separó Y se fue Y se olvidó Que tenía hijos Es que Está en la casa Y es violento O Tiene otra familia Aparte De la que tiene O Tiene hijos Aparte De los De los propios Vendría a ser Y entonces Vemos que El enemigo Se ha encargado De hacer eso Pero ¿Por qué lo hace? Tenemos que entender Que Satanás Es una estratega No hace Ningún Movimiento Al azar Porque él sabe Que si daña La imagen Paterna Que es la cabeza Del hogar Daña A todos Los de la casa Y daña Como hijos De Dios Poder ver a Dios Como padre Porque si Dios Si tu papá Te rehena Al que supuestamente Te amaba O en teoría Debería amarte Te engaña Te pega Te pega Te viola Te echa Te dice que no te ama más ¿En qué cabeza cabe Racionalmente Entender De que Dios Es un padre Amoroso Pero que no va a hacer Todo eso Es increíble Que cuando Eso empieza a pasar En la vida De un cristiano Que viene dañado Como en mi caso Una hay cosas Del evangelio Que no puede Asimilar Porque automáticamente Lo lleva allá Y lo compara Es más difícil Para una persona Que tiene La imagen Del papá Dañada Que para el que no Porque Son cosas fuertes Que se mueven En los recuerdos Y en el corazón En las emociones Como decía Gaby Están dañadas Hemos sido lastimados Hemos sido dañados Y En ese momento Con el daño Y la imagen dañada De Dios Como padre Entra El espíritu de orfandad Y usted dirá ¿Qué es el espíritu de orfandad? El espíritu de orfandad Sería la placa que sigue Dice El espíritu de orfandad Opera en los sentimientos De Soledad Alejamiento de Dios Indigno de las promesas Culpabilidad Mediocridad espiritual Timidez E idolatría ¿Por qué? Porque nos sentimos solos Sentimos que no nos ama nadie El espíritu de orfandad Opera así en el corazón De las personas Solos Por ende Nos alejamos de Dios Porque no le permitimos Que Él Se acerque a nosotros Como padre Nos sentimos indignos De las promesas De Dios Porque si no nos sentimos Hijos de Dios ¿Cómo vamos a reclamar Las promesas? ¿Cómo le vamos a creer A Dios por las promesas? Si no nos creemos Hijos de Dios Realmente Como decimos Que somos hijos de Dios ¿Tenemos culpabilidad? Tenemos culpa Un sentimiento que Nos invade No hay peor cosa Que sentirse culpable Es una de las cosas Que atormenta más La mente del ser humano Es la culpa Por ende Tenemos mediocridad espiritual ¿Por qué? Porque Esa Brecha que hay Ese Ese abismo Que entre Dios Padre Y yo No me permite Llegar a Él Y dejar que Él Llegue a mí Porque pongo una pared Sin darme cuenta Porque es como Una autodefensa Que hago Porque ya mi papá Me dañó Entonces Y si Dios llega Más bien Hasta ahí Por eso No crecemos espiritualmente Y nos volvemos mediocres Somos tímidos Porque no nos creemos Suficientes para nadie Ustedes no saben Que si a un niño De niño No lo afirmas En que es Inteligente Que Él puede Que tiene valores Que es amado Cuando sea grande Va a ser Introvertido Tímido Se va a sentir poco Y esos valores Se crean Cuando se cría La criatura Uno de grande Entiende De que Tuvimos una crianza Capaz No de las mejores Y uno trata De ir sanando Con el Señor A medida que el Señor Nos va mostrando Que es lo que está Dañado en nosotros Para recuperarnos Para ser plenos Para ser libres Y La última Dice Idolatria Usted me va a decir ¿Cómo idolatria? Si somos hijos de Dios Si buscamos a Dios Si venimos a la iglesia ¿Cómo puede ser? Sí Porque al no entender Que Dios es nuestro Padre Y ocupa el primer lugar En nuestras vidas Cualquier cosa Ocupa su lugar Nuestro esposo Nuestros hijos Nuestro trabajo Lo ponemos en primer lugar Y Dios Tiene que competir Su grandeza Con nuestro esposo Con nuestros hijos Con nuestro trabajo Con nuestros estudios Con lo que sea Que pongamos a la par De Dios Y En el punto que dice Mediocridad espiritual Dejamos de orar hermano ¿Por qué dejamos de orar? ¿Por qué nos empezamos A enfriar? Acuérdese que Arrancamos Acertando al Señor Yendo a la iglesia Buscando de Él Entendiendo las revelaciones Que Él empezó a traer Y después dice Que dejamos de orar ¿Por qué? Dígame la verdad Con una mano en el corazón A ver si no le pasa A usted también ¿Cómo voy a hablar Con alguien Que yo creo que no me escucha? En serio En serio ¿Usted hablaría Con alguien Que no lo escucha? Yo creo que nadie Perdería el tiempo Y nosotros Como creemos Que Dios no nos ama Como creemos Que no somos Lo suficientemente Importantes Creemos que Dios No nos escucha Entonces dejamos de orar Por eso muchas veces Usted va a escuchar Y lo traigo Ahora Porque lo he hecho Ay pastor Puede orar por mí Puede No está mal Que busquemos Apoyo en oración Pero muchas veces Le pedimos Ivana ¿Podés orar por mí? Porque creo Que Dios la escucha Más Ivana Que a mí Porque Y seguramente Dios la ama Más Ivana Que a mí Y capaz que Dios Lo ama más a Diego Que a mí O a Herminio Porque hace Cuántos años Que es cristiano Seguramente Que él lo escucha Más que a mí Porque nos sentimos Poco Porque como no creemos Que Dios Nuestro Padre No vamos a perder Tiempo en hablar Con alguien Que no creemos Ahora Si nosotros Entendemos Que realmente Dios Nos ama Y es nuestro papá Iríamos Si entendíamos Que es nuestro papá Iríamos a pedirle A nuestro papá Todo lo que necesitamos Como yo le pedí A mi papá Porque sabía Que me amaba Y que me lo iba a dar Y así pasaba Y créame Que a mí me costó Mucho orar Creyendo Que Dios Me escuchaba Al punto Que Cuando Estaba Embarazada La abuela de Diego Era pastor En este momento Está con el señor Ya Y yo le decía Mi hija No se dejó ver Hasta la última ecografía Entonces todos me decían Le vas a poner Es nena Varón ¿Qué le tenés nombre? Yo tenía nombre de nena No tenía nombre de varón Hermano Y Con Diego Habíamos orado Mucho tiempo Por una nena Con la abuelita Y un montón de hermanas Esos grupos de oración Que hay en esas iglesias Chiquitas Así Donde siempre Hay muchas mujeres Orando Bueno Y me acuerdo Que todo el mundo Me daba lista De nombres De varón Porque como no teníamos Toma 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 Y yo decía No Porque nosotros Queremos nena Pero no sabes No se deja ver Y no se dejaba ver La Camila En todas Y me acuerdo Que un día Estando con ella En casa Le digo Ay Angélica Te voy a pedir Por favor Que Ores Porque el señor A vos te revela Que te diga Si es nena O es varón Yo quiero nena Pero no sé Pero Ella oraba Por lo que fuera Y el señor Lo hacía Yo decía Es una genia Tiene Directa Con el señor Entonces Angélica Ahora por favor Ella me dijo Hizo esto Bueno Yo voy a orar Pero vamos a hacer una cosa Yo voy a orar Pero vos también vas a orar Y vamos a ver Y vamos a ver a quien Dios Le revela primero Y yo dije Bueno ¿Y qué hice hermano? ¿Se quiere reír? Le voy a contar Yo estaba sola Porque Diego trabajaba Me levanté esa mañana Limpié toda la casa Después que tenía todo limpio Me fui Me bañé todo Digo Porque yo me baño Después me meto la pieza Me encierro Y me pongo hora No así nomás Porque para mí había que hacer Toda una cosa Para preparar Como si Dios no me escuchara Todo el tiempo Pero en mi cabeza Yo tenía que hacer Todo ese ritual Toda esa cosa Esa preparación Lo más gracioso Es que yo me estaba bañando Hermano Me estoy bañando Y yo decía Señor Ríase porque es gracioso Señor yo te pido Que vos revelame en sueño Una visión Yo era muy rebuscada No sé cómo pensaba Y Dios es simple Y yo decía Señor Esta noche cuando me acueste Que venga Que yo pueda ver Que yo pueda entender Y después Le decía Y revelale a Angélica Decide a ella Porque vos a ella Le decís Esa era mi oración Y recuerdo Que me estaba bañando Poniéndome el shampoo En el pelo Y sentí una voz En mi cabeza Que me dijo ¿Qué me pediste? Y yo dije Uh me estoy volviendo loca Y yo seguía Y seguía Orán Pidiéndole lo mismo ¿Vio cuando alguien no escucha? Que usted habla Habla y alguien no escucha Y Dios otra vez ¿Qué me pediste? Y yo dije Uh yo estoy mal Yo a mí me estaba haciendo mal esto Estoy escuchando voces Y seguí Y la tercera vez Fue tan fuerte Que me dijo ¿Qué me pediste? Y automáticamente Después de que me dijo ¿Qué me pediste? Me llevó A meses atrás Y me vi Con Diego Orando Con la abuelita Orando Decían Señor Una nena Te pedimos una nena Señor Mándanos una nena Como diciendo ¿Vos te acordás de allá? Ya lo hice Lo que tenés en la panza Es una nena Punto Imagínense No alcancé a bañarme Que salí Le escribí Angélica Digo Angélica Angélica Te quiero contar El Señor me contestó Y me dijo Ay gloria a Dios Porque yo le dije Que te revelara a vos primero Y después me reveló a mí Y yo digo Gloria a Dios Pero yo pensaba Que Dios no me escuchaba Hermano Yo creía que Dios No me escuchaba Y como eso Muchas veces me pasaron Y yo entendí ¿Quiere que le sea honesta Y franca? Dios ha respondido Más oraciones Mientras yo lavo Los platos O el baño Que cuando yo voy Me encierro Y me pongo Y hago todo Lo que tengo que hacer Para encerrarme dos horas Dios contesta más El día a día Estoy teniendo la ropa Y estoy charlando Con Dios Señor ¿Qué pasa con esto? Señor ¿A vos te parece? Señor ¿Por qué no haces esto? Señor Y me sorprendo De ver El hablar que digo ¿Y qué pensaba al principio? Pero yo no fui Y preparé todo Y el Señor Como diciendo Vos no necesitas Preparar nada O sea Si yo estoy al lado tuyo El tema es que no me ves Y ese es el problema Que tenemos No lo vemos Porque si nuestros ojos Ojos espirituales Se abrieran Primeramente Veríamos la lucha Que hay a nuestro alrededor Entre los ángeles Y los demonios A nuestro favor Todo el tiempo Guardándonos de cosas Que ni imaginamos Y segundo En este instante Podríamos verlo El Señor acá Que está acá El tema es que no lo vemos Y ese es nuestro problema Creemos lo que vemos Nos guiamos Por nuestros ojos Naturales Naturales Cuando hay un mundo espiritual Que existe hermano Aunque no lo veamos Y es más Real Que esta mesa Que esa silla Donde usted está sentado Entonces Cuando nosotros dejamos de orar ¿Qué pasa? Nos enfriamos Indefectiblemente fallamos Nos equivocamos Caemos en las trampas Que nos va atendiendo El enemigo Nos deslizamos Porque yo le voy a decir Una cosa Nadie De la noche A la mañana Peca Así No es que yo estoy acá Y mañana Me fui con un amante No hermano Eso no sucede así Eso es un trabajo Finito Finito Que el enemigo Va haciendo En la vida De cada uno De los cristianos Depende De la concupiscencia De cada uno Somos tentados Algunos Con robar dinero Otro Con mirar pornografía Otro Con droga Otro Con alcohol Hermano Nadie De los que estamos acá Estamos exentos Nadie De caer Por eso la palabra Dice Dice El que se cree firme Mire que no caiga Como diciendo Estén Ojo Cuídense Porque Satanás Anda como un león Rugiente Viendo a quien Devorar Y a quien ataca Al que empieza a tener La guardia baja Al que no se da cuenta Y eso nos pasa Cuando nos vamos Alejando del Señor Cuando nos vamos Enfriando Nosotros cuando le fallamos Al Señor Es la peor parte Porque están los que fallan Y siguen quedándose En la iglesia Creyendo que Dios No lo ve Que a Dios Lo podemos engañar Pero está el que falla Y se siente tan culpable Que se va Y es muy difícil Que vuelva Porque como hablamos Antes La culpa Hace Que nos sientamos Indignos Inmerecedores De perdón Nosotros tenemos En la Biblia Una historia Conocida Que es la Hijo Pródigo Y la verdad Que cuando vemos La historia Entendemos Que ese papá Que se quedó En la casa Esperando al hijo Es el Señor Que nos se queda Esperándonos Es el Padre Que Nos ve caminar Nos ve la espalda Que nos vamos Sabiendo A donde nos vamos Y el fin Que vamos a tener Porque sabe Que en el mundo No hay nada bueno Para nosotros Solo nos espera Destrucción Es lo único No hay nada bueno En el mundo Hermanos Si a ustedes Le dijeron Que en el mundo Está todo fantástico Que no sabes La que te estás perdiendo Porque vas a la iglesia Todo el día Que no sabes Que si vos tendrías Que venir acá o allá Es una mentira Es una mentira Vengo de ahí Por eso le digo Que es una mentira Y Cuando nos vamos No se crea Que el que peca Y se aleja de Dios No ama más a Dios Y por eso no va a la iglesia No vino más No, porque nos enteramos Que Cayó en pecado Contarlo cual cosa Y muchas veces Como hermanos en Cristo Lo primero que hacemos Es opinar Creyéndonos Que somos mejores Que como podía ser Que no se veía venir O algunos dirían Ah, se veía venir Sí, sí, sí Porque tal o cual cosa Cuando Hay algo que Yo creo que en esta noche El Señor nos quiere decir Fuerte Primero que nadie está Exento a caer Hoy estamos en la casa Del Señor Y gloria a Dios Por eso Si los que están acá Nunca se apartaron Del Señor Desde que lo conocieron Gloria a Dios Por eso Pero Tenemos que cuidarnos Porque todo el tiempo Estamos siendo Tentados Para fallarle al Señor Al Dios que nos amó Y nos salvó Ahora ¿Qué pasa cuando el que cae Es el que está al lado nuestro? Cometemos el error Como iglesia De juzgarlo Y de desecharlo Y yo le voy a decir algo Hermano Ese que cayó Que se equivocó Y que le falló al Señor Es tan hijo como usted Y como yo Porque la sangre Que el Señor virtió En él Es la misma Que lo limpió a él Y me limpió a mí No es una sangre diferente No se vaya a creer Que con usted Le limpiaron con una Y a él Vaya a saber con cuál Porque mire cómo se fue No hermano No Si usted se entra De alguien que se apartó Ore por él Reclamelo Reclaméselo al Señor Y dígale Señor Él es tuyo Como fui yo Como soy yo Traelo En tu tiempo Hacé lo que tengas que hacer Pero no dejes que se pierda Porque es tu hijo Y porque Ese que se va herido Y se va al mundo A seguir Hiriéndose más Es uno de los nuestros Es parte del ejército De Dios Somos un cuerpo en Cristo Y capaz que se nos fue El brazo Se nos fue un pie Se nos fue una mano No lo sabemos Porque todos tenemos Un propósito Perfecto En la obra del Señor Donde Él nos pone Nadie es indispensable Eso es real Pero somos todos necesarios Y eso tenemos que entenderlo Y ser sabios Cuando yo le pedí al Señor Que preparara esto Y yo decía ¿Qué Señor? El Señor El primer versículo Que me dio Fue este Isaías 49 15 ¿Se olvidará la mujer De lo que dio a luz Para dejar de compadecerse Del hijo de su vientre? Aunque olvide ella Yo nunca me olvidaré de ti Eso nos dice El Señor A nosotros Pero el que se fue También se lo dice Porque también es hijo Nosotros somos los que Lamentablemente Tenemos una escala Este hijo Este pródigo Este está volviendo Pero ahí vamos viendo Hay que mirarlo con cuidado Nosotros Pero Dios Cada vez que por esa puerta Y por cada puerta De una casa de Dios En todo el mundo Viene un alma arrepentida Que fue de Él Hay fiesta en los cielos Lo dice la palabra No lo digo yo hermano Entonces ¿Por qué a veces Nos portamos como el hijo Que se quedó en la casa? Enojado Porque le hacen fiesta Al que se fue Al ingrato Cuando en realidad La palabra dice Que el Señor se alegró Porque el que estaba muerto Ahora está vivo Y en la casa de padre Donde Donde Tiene que estar Donde es su lugar Y donde pertenece El Señor tiene que empezar A sacar de nuestra cabeza Estructuras Romper Porque estamos mal hermano Porque nos creemos El dueño de la verdad Y no es así Dios Es un Dios misericordioso Un Dios de amor Que lo único que quiere Cada día Es que Sus hijos Vuelvan a él Los que han sido marcados Y están lejos Y al que no Traerlo Para que lo conozca ¿Quién somos nosotros Para levantar el dedo Y decir Este merece No mira Sabés que tal cual se fue No sé que es de la vida Pero no creo Que vuelva Mira la verdad Que hace tantos años Que no lo veo en la iglesia Ojo hermano Porque el día que vuelva Va a volver Reversionada De una manera Tan poderosa Que Dios Lo va a posesionar No en la que estaba Dos más arriba Porque cuando vuelve Del mundo Viene tratado Procesado Y sabe perfectamente Lo que es estar allá afuera Sin Dios Y se lo digo Porque yo vengo de ahí Pocos me conocen Y creen Porque yo hoy Vengo a la iglesia Con mi esposo Y con mi hijita Cualquiera que me viera De afuera Diría Que bien Mira como habla Mira como se viste Como anda Seguramente toda la vida Fue a la iglesia No Lamento decepcionarlo Si usted tenía esa imagen De mí Yo conocí al Señor A los seis años Y a los seis años Le serví Cantando en un coro Con mi hermana Pero después Ya me dejaron De llevar a la iglesia Porque Bueno porque a veces Cuando sos niño Depende de que tu papá O tu mamá te lleven Por eso como papás Acá les digo Es importante Traer nuestros hijos A la iglesia Para enseñarle Palabra de Dios Porque aunque Fuere viejo Nunca se va a apartar O se puede apartar Pero vas a ver A donde volver Pero si no sembramos nada Dejamos campo Desierto Para que el mundo Siembre cualquier basura Y perdón por el término A la basura Porque lo que enseñan En el mundo Doctrinas satánicas Que solamente llevan Al mismo infierno A la gente Cuando nosotros Tenemos palabra de vida Para darle a la criatura Recuerdo que no me llevaron Por mucho tiempo Y cuando mi hermana Vuelve al Señor Cuando tenía 19 años Ella empezó A ir a la iglesia Y de ahí No se portó más Pero yo no Hermano A mí me gustaba El mundo A mí me gustaba Salir a bailar Irme con mis amigas Y disfrutar La libertad Que uno cree Que tiene Uno cree Cuando es joven Y no ha vivido nada Cree Que ir a bailar El boliche Los amigos Tomarse unos tragos Eso es la vida Eso es diversión Eso es Lo máximo No hermano Lejos Es de ser bueno Es el anzuelo Para traerte Bueno yo no No quería ir a la iglesia Resulta que bueno Mi hermana Después de invitarme Un par de veces Fui A los 16 años Y ahí el Señor Me marcó Porque el Señor Nos llama de chicos Recuerdo que cuando Me marcó Me bautizó Con el Espíritu Santo Me dio Donde lengua Donde profecía Fue muy fuerte para mí Y yo estaba enamorada De Dios De una manera Tremenda Yo no tenía Biblia Recuerdo que me regalaron Una chica que vino Del OM Una estadounidense Me regaló Una Biblia Thompson Los que lo conocen En una cosa enorme Así Así De alta Pesada Tapa Bordeaux Y yo iba con esa Biblia Orgullo Y la ponía Y la ponía del lado Que decía Biblia Para que la leyera Todo el mundo Mientras iba caminando Y me iba caminando De mi casa Con tacos Porque había equipo Vestido Porque a la casa Del Señor hermano Se viene bien vestido Voy a hacer un paréntesis Acá y discúlpeme Pero a veces Nos invitan a una fiesta Y vemos Estamos viendo Una semana Que nos vamos a poner Y en la casa De padre Venimos así nomás Yo digo Una cosa Es que Es lo que tenemos Y dentro de lo que tenemos Lo mejorcito Porque venimos a ver a Dios Y a mí me enseñaron Que yo para ir a la iglesia Yo tengo que ponerme Lo mejorcito que tengo No necesito ir A endeudarme Y comprarme Con lo que yo no tengo Pero dentro de lo que tengo Lo mejorcito Porque vengo a ver a Dios No vengo a ver a cualquiera Es parte de mi adoración también Y yo iba Muy, muy, muy Muy así Iba a la iglesia Y fue hermoso Era tanto El fuego que yo tenía Que yo hablé con mi pastor Mazalica Y le dije Yo quería predicar las cárceles Porque había un ministerio Imagínense mi pastor 16 años Me dijo No No, no Vos sos muy chica No te podemos mandar ahí Así que ¿sabes qué? Te voy a hacer que vayas Con la escuelita bíblica Para las ahoritas felices Malagueño Yoxina Para aquel lado Que no es como ahora Que está todo urbanizado Es el monte Eso era campo Y recuerdo que empecé a servir ahí Hermoso No hay mejor tiempo Que dedicar Enseñando la palabra A un niño ¿Sabes por qué? Porque el niño Cree Ciego No cuestiona Es sí Y amén para él No hay corazón Bueno, me empezaba a gustar Alguien de la iglesia Vuelvo el señor Y si usted ve Yo fui Volví Fui Volví Fui Volví Mucho tiempo Mucho Y Mucho tiempo Pelé con Dios ¿Ustedes saben lo que es Pelear con Dios? ¿Alguna vez usted Peleó con Dios? Decirle Basta Déjame vivir mi vida Como se me dé la gana Si vos no me amas a mí Entonces no te importa nada De lo que yo hago con mi vida Déjame Si de última Soy yo la que me voy al infierno Literal Así Así le decía Yo digo ¿Y cómo me habrá mirado el señor? Si vos supieras Hijita Yo te voy a dejar correr Un poquito más Y ya vas a ver Cómo vas a volver Y cuando Hubo un momento muy duro Cuando muere mi madre Mi abuela Que yo le decía mamá Yo había vuelto En ese momento Estaba bien en el señor Y yo Mi abuela la internan Con un golpe de tensión Y yo internada Con mi abuela Le prediqué a muchos Que estaban ahí internados Como usted me viera El señor lo va a levantar Oremos Y el señor Los levantaba Y se iban a su casa Y yo quedaba Y yo quedaba Y yo decía No, el señor la va a sanar El señor la va a sanar Dos semanas Y mi abuela se muere Yo dije Al morirse Mi abuela Yo quedaba en mi casa Con una madrastra Que la de seniciente Un yuyo era Y Dios lo sabe Que no Que no exagero Era muy duro Para mí Se moría mi abuela Mi abuela Y yo quedaba sola En el mundo Literal La única Que me cubría Era esa mujer Ante la maldad De toda esa gente Y yo dije Bueno, fantástico O sea que Gracias Dios Porque Me amas tanto Que me sacas A la única persona Que yo puedo Tener que me cuide Y ahí me enojé con Dios Y conociendo la palabra Hice todo Todo Lo que sabía Que a Dios No le agradaba Todo Me rebelé De una manera Tan tremenda Tan tremenda Que yo dije Listo Con todo lo que hago No me voy a buscar más ¿Para qué? Soy de lo peor De lo peor De lo peor De lo peor La gente que iba a la iglesia Con mi hermana Cuando yo llegaba A la casa de mi hermana Por más que yo hacía Diez minutos que llegaban Se levantaban Y se iban No me querían ni ver Yo no le hacía nada A ellos Pero sabían Que yo Andaba en el mundo Y Les digo que eso No me ayudó para nada Porque si por lo menos Uno Me hubiera saludado Con amor Uno Uno No me hubiera mirado Con ojos de Vos Pecadora Uno Yo seguramente Hubiera vuelto Porque hubiera entendido La misericordia de Dios Pero entiendo que Muchas veces Dios Nos hace pasar eso Para que cuando otro Estén en ese lugar No tengamos esa visión Tan Horrible Hermanos en Cristo Nos hacemos llamar Cuando entra alguien Y lo miramos Como si Porque peco Porque ¿Quién somos? Si el Señor Es el que está De brazos abiertos Y no nos pregunta Nada Cuando volvemos A sus pies ¿Quiénes somos nosotros Para señalar a alguien? Pero muchas veces Lo hacemos Y hacemos Ser de piedra Y tropezo Para el que quiere Volver Y recuerdo que Cuando vuelvo Al Señor Una de las tantas veces Dije Señor yo quiero Yo en serio Yo te amo Y yo amaba a Dios Amaba a Dios De una manera Tan tremenda No iba a contar No iba a contar esto Pero lo voy a contar Porque el Señor Me está diciendo Que lo haga Cuando a mí Me dio el Señor A los 16 años El don de profecía Yo no entendía Que era Y cuando yo Me aparto Porque mi abuela Muere Me hice amiga De una bruja Porque el enemigo Te estudia Y se da cuenta De qué cosas careces Te estudia Y ve A ver ¿Qué es lo que le hace falta? A ver No tiene madre Yo era por la madre Vamos a darle una madre Yo llego así Y le Y recuerdo que Yo tenía Unas amigas Bueno Se han reunido Las amigas que tenía Que me decían Me acompañan Que me tiran las cartas Acá o allá Vamos Yo no tenía donde ir Vamos Sabiendo Que a Dios No le agradaba Esas cosas Vamos El problema era Que cuando iban conmigo No podían Yo entraba Al lugar Con ellas Y no les podían tirar Las cartas La bruja No veía nada Yo al principio No entendía La verdad Hermano Yo no entendía Por qué Me pasó una vez Que me dice Bueno No Esta no debe ser tan buena Esta bruja Porque no No vio nada Así que vamos a ir a otro Fuimos a un hombre No sé en qué barrio era Porque nos tomamos Dos colectivos del centro No me olvido más Hicimos una cola De gente Que hay gente Con niños Con frasco Con cosas Una cola Y cuando nos tocaba Nosotros Escucha lo que le voy a decir Hermano Cuando nos tocaba Nosotros Va a salir El que estaban Atendiendo antes Para que entramos Nosotras Ese hombre Abrió la puerta Y empezó A gritar ¿Saben qué gritaba? ¿Quién la trajo? ¿Por qué me venís a buscar? ¿Quién la trajo? Cerrá todo No atiendo más Cerrá todo Cerrá todo Cerrá todo Yo decía ¿Qué le pasa a esto? Y mi amiga me agarró de la mano Imagínese la cola Que había atrás nuestro Me agarró de la mano Y me dijo Corré Y nos fuimos a la parada De colectivos Yo no entendía nada Pero mi amiga Me empezó a mirar Me dice Negra ¿Qué tenés vos? Y yo No sé Le digo Nada Negra ¿Vos? ¿Qué pasa? ¿Que de dónde te llevo? Las brujas no me pueden tirar Acá no acaban de echar Como si te conocían ¿Vos viniste alguna vez? No Le digo Yo no conozco a esta gente Bueno negra Vos tenés algo Y adentro mío era No podés Sos mía Sos mía Sos mía Sos mía Cuando no Nosotros Nos alejamos De Dios Creemos Que dejamos De ser hijos De Dios Todos los dones Todo lo que el Señor Ha depositado Desde el vientre De nuestra madre Nosotros Creemos que Dios Dice Si así te vas Bueno dame todo lo que te di Ándate Sin nada Dios no hace eso Los dones son irrevocables ¿Sabes qué quiere decir eso? Que Él no los quita Lo que sí vamos a tener que dar cuenta Que hacemos con eso Nada más Como dice su palabra Que vamos a tener en cuenta Al dueño de todo Que hicimos con lo que Él nos dio Esta amiga me dice Bueno vamos Te voy a llevar Que me dijeron que hay una que es buena Pero no vamos a ir a la casa Como hemos dicho con todos La vamos a traer a la casa de una amiga que presta Todas pagan y vamos Bueno Dije yo vamos Yo ya tenía intriga Y cuando vamos Esa mujer Me dijo cosas Cuando me vio Que yo no podía creer Me dijo Tu mamá se murió Porque X No voy a dar el nombre No le dio la pastilla Y eso pasó literal Y me dijo A vos nadie te quiere tirar las cartas ¿Sabes por qué? No le dije Porque atrás tuyo tenés Algo grande Gloria a Dios Y yo sin Sin entender mucho Seguí desafiante Porque yo estaba Yo era rebelde Hermano Yo estaba rebelde Y esa bruja Se hizo mi amiga Y me quería Llevar Yo la iba a visitar Dos veces a la semana Yo me sentaba a comer con ella Tomaba mate Y Pero hubo algo Que yo creo Que Dios lo permitió Porque O ahí me perdía O volví al Señor Esto que me conté fuerte Un sábado Yo estoy en la casa de ella Tomando mate Y entonces Como ella era familia Y yo Entonces Viene alguien Para hacerse atender Entran Que se yo Salen Y cuando salen Me dice Vení, vení, vení Mirá Mirá acá la puerta ¿Ves la ventana? Sí Le digo Mirá Mirá en la calle Sí ¿Ves ese auto? Sí ¿Ves ese hombre? Sí ¿Viste bien? ¿No? Sí, bueno Vení Nos sentamos A tomar mate Me dice ¿Sabés quién es ese hombre? No Le digo Bueno Ella sabía que yo era cristiana evangélica Apartada Ella lo sabía Me dijo Bueno Te voy a contar Ese hombre Mejor dicho Esa chica que acaba de entrar Es la amante de ese hombre Y yo Ah Le digo No, no Pero la mejor parte viene ahora ¿Sabés quién es ese hombre? No Es pastor De una iglesia Imagínese mi cara Cuando yo escuché eso Porque yo me aparté Y no podía volver Ver al Señor Porque a mí me daba Vergüenza Me sentía indigna Y solamente yo me había ido A bailar a un boliche ¿Cómo podía ser? Y esa bruja me dijo ¿Y querés más? Mira Saca plata Y me dice ¿Por qué ella Me trae los diezmos a mí? Fue Para mí fue Acá En mi corazón Yo dije ¿Cómo puede ser? Me llené de ira Me llené de bronca Y dije ¿Cómo puede ser? Y agarré Me fui Y me quedé en mi casa Y me quedé en mi casa Y empecé a llorar ¿Sabes por qué lloraba? Porque decía ¿Cómo puede ser? Yo no puedo volver al Señor Porque no me da la cara Para ir y decirle Acá estoy Porque me sentía Porque me sentía sucia Pecadora Indigna De todo perdón Y este hombre Que se paraba Todos los domingos Arriba de un púlpito A predicar Tenía un amante Y esa amante Era un montón Para mí Usted discúlpeme hermano Pero era un montón Era demasiado Para mi cabeza Y lloré Lloré mucho Y yo a esta mujer La quería Mucho Ella se había ganado Un lugar en mi corazón Real Me acuerdo que la llamé Por teléfono Y le dije Hola, ¿cómo estás? Mira Necesito ir a verte Porque necesito hablar con vos Y ella me dijo Sí, ya sé Te voy a estar esperando Allá fui Y le dije Yo te quiero un montón Vos vas ocupando Un lugar Que estaba vacío En mi corazón Y yo te doy gracias Por eso Pero Estamos en veredas Distintas Y yo te voy a explicar Por qué Yo no puedo hacer Lo que vos haces Yo amo a Dios Yo estaba partada Hermano Y yo le dije Y aunque Dios a mí No me perdone nunca Por todas las cosas Que yo he hecho Yo sigo Eligiendo a Dios Porque yo amo a Dios Y jamás Voy a hacer Lo que haces vos Ni voy a estar a favor De lo que haces vos Porque vos estás Haciendo cosas En contra del Dios Que yo amo Y así Si Dios no me perdone Nunca No lo voy a traicionar A ese nivel No lo voy a hacer Y ella ¿Sabe qué me dijo? Bueno Hice todo lo que pude Pero no te pude ganar Ella me quería Hacer bruja Ella quería El don De profecía Que yo Lo hiciera Lo pusiera A servicio de Satanás Mire usted Cómo el diablo Trata de hacer Y arruinarnos A cada uno De nosotros Yo creo que eso Fue bisagra Para mí Dios me dijo Yo te muestro Esto de acá Bueno si de acá Vos seguís Ya es cuenta tuya Y yo ahí volví Y dije Señor Así no me perdones Nunca Yo Nunca más Y nunca más Y nunca más Para la gloria del Señor Nunca más Ni la vi Nunca más Pero Dios Como vino Se fue Porque es así Como viene Se va hermano Cuando uno resiste Y cuando vuelvo Al Señor Que ahora hace 10 años Tengo 45 Conocí al Señor A los 6 Y recién hace 10 años Que estoy caminando Derecha Donde tuve que dejar Cigarrillo Alcohol Así como me ve Y un montón Carácter Soltar perdón Hacer un montón De cosas Porque caminar En el Señor Es un trabajo Diario Donde Dios Te va sacando Y te va diciendo Hasta hoy Esto Hasta hoy Porque yo quiero Hacer más como Pero esto Es traba Y donde yo Le digo Señor Quebra todo Lo que tengas Que quebrar en mí Porque yo Lo que quiero Es Que me mires Del cielo Y te saque Una sonrisa Porque mucho tiempo Te saque lágrimas Y no quiero más Y cuando Amén Y cuando Yo preparaba esto El Señor Me llevaba Se olvidará la mujer De lo que dio a luz Para dejar de compadecerse Del hijo De su vientre Aunque olvide ella Yo nunca me olvidaré De ti Isaías 49 15 De este versículo El Señor Me dio toda la prédica Acá hasta acá Pudimos ver Todos los Los inconvenientes Todo lo malo Y lo que acarrea No tener la imagen Correcta del Señor En nuestras vidas Pero el Señor Me dio Tres Puntos Tres cosas Que tenemos que hacer Esta noche La primera Soltar perdón Hacia nuestros Padres terrenales La primera La segunda Renunciar a todo Espíritu de orfanda Dios no quiere Que nos sintamos Más huérfanos Hermanos Porque tenemos Un Padre Que nos reconoce Como hijos Pero hasta que No soltemos Perdón Hacia nuestros Padres terrenales No vamos a poder Sanar La herida Que hay en nuestro Interior Que Dios Necesita sanar Para poder Que lo veamos De la manera Correcta Y tres Pedirle al Señor Que restaure La imagen De Padre En nuestra mente Y en nuestro corazón La verdad Que si nosotros Podemos Hacer esas tres cosas Vamos a poder Vivir la plenitud De Jesucristo En nuestras vidas De lo contrario No podemos Hermanos Y se lo digo Por experiencia propia Porque esto No me lo contó Nadie Lo viví yo Y si Dios Lo puede hacer En mí Transformar Mi vida Como lo ha hecho ¿Por qué no va a hacer Lo mismo Con la suya? No hay ningún Impedimento Porque tenemos El mismo Dios Con el mismo poder Y nos ama De la misma manera Con amor eterno Y cierro Con este Versículo Que dice En primera De Juan 3.1 Miren Con cuánto amor Nos ama Nuestro Padre Que nos llama A sus hijos Y eso es lo que somos Pero la gente De este mundo No reconoce Que somos hijos De Dios Porque no lo conocen A Él Pero dice Y eso es lo que somos ¿Usted es hijo de Dios? ¿Usted se reconoce Como hijo de Dios? Gloria a Dios Ahora El Señor sabe La infancia De cada uno De nosotros Él lo conoce todo Él es un Dios Atemporal Y cuando creíste Que estaba sola O sola Dios estaba ahí Él sabe Las veces Que te negaron Caricias Tu papá Un abrazo Una mirada tierna Cobertura El Señor Sabe todo Y aunque creíste Que estabas sola Nunca estuviste sola Los ojos de Dios Siempre estuvieron Sobre vos Como estuvieron Sobre mí Porque Dios Te ama Dios me ama Dios nos ama Con amor Eterno Y sé que es difícil Entender eso Por eso Para poder seguir Caminando en el camino Del Señor Sanos No sé si usted Te da cuenta Pero el Señor Viene hablándonos De distintas maneras Que sanemos En distintas áreas Capaz que no tuviste Un papá que Que te golpeó Ni te violó Como en algunos casos Lamentablemente Tuviste un padre Que no Que no te miró Que no te vio Pero a veces Tenemos que entender Que el ser humano Hace lo que puede Con lo que tiene Si no estamos En la mano de Dios De la manera correcta Procesados Trabajados por Dios Difícilmente Podamos ser buenos padres Buenas madres Pero si Pasó algo de esto Mire Cada uno de los que estamos En este lugar No estamos por casualidad El Señor nos citó Y la palabra esta Es para Algunos de los que estamos Acá o todos Porque antes Los padres de antes No eran como ahora Había una distancia Había una frialdad Había poco cariño Poca demostración De cariño Y capaz que La poca demostración De cariño Te dañó O el que prefirieron A otro hermano Antes que vos Te dañó O que traicionaron A tu madre Te dañó Que tuviera familia Aparte Te dañó Porque entendiste Que no fue fiel Que no respetó A la familia Que Dios le había dado Pero es difícil Y antes que juzgar Por qué lo hizo Cómo fue posible Solamente cuando esa persona Venga a los pies del Señor Y se ha trabajado Va a poder entender El daño que causa Antes imposible Porque estamos ciegos Lejos del Señor Entonces En esta noche Yo te pido que Si algo de esto Has tenido que vivir El Señor lo conoce Ante el Señor No podemos ocultar nada Quizás queremos No demostrar Ante las personas Pero No tiene sentido Porque el Señor Ha traído A este lugar hoy A cada uno de nosotros A sanarnos De algo Nos dejemos sanar Porque si no nos dejamos sanar No podemos avanzar Y el Señor En este 2024 Quiere que crezcamos Que nos afiancemos En su palabra En sus caminos Que podamos entender Que somos amados Realmente amados No como ama el mundo No como ama un padre terrenal Que se le acaba el amor O se le puede acabar el amor Dios nos ama Con amor eterno Entonces En esta noche Yo Los invito A que cada uno Pueda Con un corazón Sincero Decirle al Señor Señor me siento así Señor yo viví esto Yo viví aquello Papá Y si alguna vez Por algún momento Lo has tenido borrado O bloqueado Porque a veces Bloqueamos Lo que nos daña Por más que lo bloqueemos Sigue estando ahí Y el Señor Lo que quiere es sanarlo Entonces No desaprovechemos La oportunidad Que el Señor nos da En la que nos está llamando Para Sanar nuestro corazón Y para que podamos Ser ministrados Y Sanos Y restablecer la imagen Que Él quiere La correcta Que tengamos de Él Si es La situación Yo te invito Que Puedas venir Al altar Oramos Buscando la presencia Del Señor Para ser sanos No pensés Que el otro Te va a mirar Cómo voy a pasar Se van a enterar Qué van a decir Te tiene que importar Lo que Dios piense Y si no querés Y te sentís más cómodo En tu silla Entonces Desde ahí Habla con el Señor Cerra tus ojos Ahora Cerra tus ojos Que nada te distraiga Cerra tus ojos Cerra tus ojos Porque en este lugar Está el Señor Bendito sea tu nombre Señor Padre Vos conoces La situación De cada uno De mis hermanos Señor En esta tarde Vos has traído Una palabra Justa Quizás Nunca pensamos En revolver En el pasado Señor Pero es importante Sanar Entiendo Señor Que vos Querés hacer todo Nuevo Pero para hacer Nuevo Tenés que romper Lo viejo Señor Y en esta tarde En esta noche Señor Yo te pido Que vos Señor Toques las vidas Papá Vos conoces Vos conoces Señor A vos no te tenemos Que contar nada Papá Vos conoces La situación De cada uno Señor Te pido Que vos Estés ministrando Los corazones Ahora En el nombre De Jesús Padre En el nombre De Jesús Señor Trae a memoria Si alguno No recuerda Y ha sido Dañado Padre Ahora Espíritu Santo Ministra Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ministra Cada corazón Señor Vos estuviste Ahí Vos lo viste Señor Vos viste Como os quedó Dañado El corazón Señor Después de esa Situación Que tuvo que vivir Cada uno De mis hermanos Señor Papá Hacele sentir Tu abrazo Señor Que ellos puedan Entender Que son amados No con un amor Limitado Sino con el tuyo Que es eterno Señor Papá En el nombre De Jesús Ninguno se distraiga Cada uno Orando con el Señor Este es tu momento De estar en presencia Del Padre Y decirle Cómo te sentís Contale Contale Lo que te dolió Contale Abre tu boca Y decirle Señor Me dolió Señor Esto yo no pensé Señor Hacelo No te pierdas La oportunidad De que el Señor Te consuele De que el Señor Te abrace De que el Señor Sane tu corazón Si pensaste Que no eras amado No es verdad Dios te ama Dios te ama Con amor eterno No importa Lo que hagas No importa Cuanto dañes El corazón Del Padre No importa Lo único Que Él tiene Para nosotros Es amor Amor eterno Amor Amor Señor Padre En esta hora Hermano Repita conmigo Repita conmigo Entendiendo Lo que va a hacer Vamos a soltar Perdón Hacia nuestro Padre Terrenal Para poder Ser libres No soltamos Perdón Por ellos Lo hacemos Por nosotros Porque el perdón Nos sana A nosotros Entonces En esta hora Repita conmigo Para ser libre Señor Jesús En esta hora Yo te pido Que vos me ayudes A entender Que tengo que soltar Perdón Señor No quiero seguir Atada No quiero seguir Atado A este sentimiento En contra de mi Padre Por lo que me haya hecho Por su desamor Por sus maltratos Por lo que haya sido Que me tocó Vivir Señor En esta hora Papá Yo suelto Perdón Nombrá el nombre De tu Padre Ahora Nombre y apellido Completo De tu Padre Yo perdono A y decir El nombre De tu Padre En voz alta Que lo sientas Las tinieblas Porque esto se rompe En el mundo espiritual Yo perdono Y suelto Perdón Y te pido Ahora Señor Que si está vivo Todavía Vos tengas Misericordia De el Señor Y el pueda Conocerte A ti Como yo Y puedas Trabajar en el Señor Y el pueda Conocerte Y ser Salva su alma Señor Arranca Todo sentimiento De amargura De mi corazón Señor Esta tarde Quiero ser Libre Señor No quiero Vivir más Con este peso En mi corazón Señor Pero sé Que solamente Vos podés Hacerlo Yo soy Limitado No puedo Señor Pero vos Si podés Hacer Todas las cosas Señor Ahora Renunciamos Al espíritu De orfanda Diga conmigo Renuncio A todo espíritu De orfanda Que ha estado Viviendo en mi Y lo he hecho Fuera En el nombre De Jesús Y me declaro Libre Para la gloria De tu nombre Y desde ahora Quiero sentir Tu amor Y entender Que sos Mi padre Señor Señor Restaura Ahora La imagen Tuya De padre En nuestra mente Y en nuestro corazón Señor Oh padre En el nombre De Jesús Ministra Cada corazón Conforme a la necesidad Papá Vos conoces Señor Ministra Ahora Señor Restaura La imagen Padre Que cuando nos Digan Dios Padre No se Venga Esa imagen Distorsionada En nuestra mente Arrancala Ahora En el nombre De Jesús Y ayudanos A ser Buenos padres Para no marcar A nuestros hijos Señor Padre En el nombre De Jesús Ministra Ministra Señor Ministra Ahora Padre En el nombre De Jesús Espíritu Santo Espíritu Santo Obra Señor En la vida De cada uno De mis hermanos Señor Que podamos Irnos libres Señor Livianos En ti Entendiendo Que somos Amados Que no importa Lo que hagamos Cada vez Que podamos Volver a vos Vos nos Recibir Con brazos Abiertos Señor Porque nunca Dejas de ser Nuestro Padre Señor Te bendigo Te doy Gracias Por lo que Vos estás Haciendo En esta noche Señor Gracias Papá Gracias Señor Porque vos Conocés La vida De cada uno De mis hermanos Y conforme La necesidad Ha sido Esta palabra Trae En esta noche Yo te doy Gracias Señor Saná Lo que tengas Que sanar Ahora Toda amargura Toda raíz De amargura Arrancala Ahora En el nombre De Jesús Ahora 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 Todo espíritu Inmundo Que susurra No lo perdones No se lo Lo merece Lo echamos Fuera Ahora En el nombre De Jesús Y declaramos La mente En libertad Para pensar Como Cristo Quiere que Pensemos Con misericordias A nuestro Padre Que no supo Ser padre Pero entendiendo Que tenemos El Papa Por excelencia Que nos Escucha Que nos Ve Que nos Guarda Que sabe Todo lo que Necesitamos Y que no Nos desecha Que nos Ama con Amor eterno Padre Gracias Gracias Señor Porque vos Sos Bueno Cantamos Una Canción Gracias Señor Gracias Señor Bendito Sea Tu Nombre Si Encuentro Mi esperanza Si solo Tú Eres Quien Sala Mis Heridas Y aun En mi Adversidad Veo Tu Fidelidad ¿A dónde Iré Si en Medio Del dolor Me has Abrazado Si Mis Lágrimas Tú Las Has Secado Y no Hay Otro Lugar En El Que Yo Quiera Estar Que En Los Brazos De Papá En Los Brazos De Papá En Los Brazos De Papá Yo No Me Quiero Oír En Los Brazos De Papá En Los Brazos De Papá En Los Brazos De Papá Ya no me quiero ir En el altar te conocí Y en el altar me quedó En el altar te conocí Y en el altar me quedó Nada me moverá Nada me moverá Adoremos al Señor en esta canción Cantéle al Señor Son los brazos de él En el altar te conocí Y en el altar me quedó En el altar te conocí Y en el altar me quedó Nada me moverá Nada me moverá Pues mi lugar favorito Son los brazos de papá Gloria a Dios Vivir para vos Como esperás vos que hagamos Señor Ayúdanos a tomar decisiones A caminar Señor Cada paso que demos Como sea para agradarte Gracias Señor Bendice la vida de cada uno De mis hermanos Señor Gracias por cada uno de ellos Señor Bendecilos Asistilos Señor En esta semana Guardalos Cubrilos En sus trabajos Donde quiera Donde quiera que se muevan Padre Envía a tus ángeles Que los acompañen Padre Gracias Señor También oramos por los pastores Que están lejos Señor Pasando un tiempo de refrigerio Señor Visítalos Señor Hacé tú con ellos Usalos como lo venís haciendo Señor Pero también Señor Hacé que ellos puedan descansar Y volver Volver renovados A tu casa Señor Gracias Porque vos te encargas De todas las cosas Señor Te damos gracias Señor Y en esta tarde Señor Queremos decirte Que te amamos Gracias Porque sabemos Que vos nos amaste primero Pero también te amamos Señor Bendecimos tu nombre Señor Gracias Gracias Señor Acompáñanos de regreso A nuestra casa Papá Acompáñanos en la semana Y todo lo que tengamos que hacer Señor Toma el control de cada situación Incluso Que tengamos cada uno Bendito sea tu nombre Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén Señor